Y bueno, en el caso de la cantante Irma Lidia, fue vinculado a proceso su presunto feminicida, el abogado Jesús N., por lo que permanecerá en el reclusorio Norte durante cuatro meses para el cierre de la investigación. En su audiencia, que se prolongó por más de seis horas, también fue vinculado Benjamín N., el chofer del abogado. La Fiscalía Capitalina sigue buscando a un tercer implicado, se trataría de Omar N., trabajador del abogado y quien habría escapado con el arma homicida, la cual fue encontrada dos días después en la Alcaldía Álvaro Obregón, al interior de una camioneta abandonada. Que la vinculación a proceso no es una sentencia. En el nuevo sistema penal acusatorio, bajo los lineamientos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con datos mínimos se obtiene una vinculación a proceso. Sin embargo, esta defensa continúa con su teoría del caso y seguiremos presentando datos de pruebas contundentes para lograr la inocencia de mi defendido. Y fue precisamente Ángel Fernando Hernández, otro de los abogados de Jesús N., el que asegura que su cliente no fue el que disparó a Irma Lidia. Dijo que el responsable es un tirador que ingresó al restaurante y que lo tienen plenamente identificado. No reveló su identidad, pero dice que es conocido de Irma Lidia y de su esposo, y que esos datos se tienen acreditados en video. Supuestamente, a más tardar el lunes, interpondrán una denuncia en su contra por feminicidio. Pues habremos de ver los videos, ¿no? Porque mientras no los veamos, lo que sabemos es que fue Jesús N. el que disparó en contra de su esposa.